Bienvenidos cinéfilos, en esta semana les tenemos una selección de películas, vamos a hablar de tres películas, la primera de ellas es dirigida por Antonio Serrano, esta película fue un boom en 1999, el título es Sexo, Pudor y Lágrimas esta película entre las curiosidades que tiene es que fue escrita no tanto para cine sino como para una obra de teatro y bueno ya posteriormente la adaptaron para cine pero pues es un trabajo ahí especial, el género también es especial ya que es tragicomedia y vamos a hablar de algunas escenas de Sexo, Pudor y Lágrimas también vamos a hablar de otra película que a mí me encantó que es del género de terror que también le encanta a mi co-conductor que está aquí presente, Jorge bienvenido al programa, estás enchiladísimo Palomix, el mix que le hacía falta a tus películas, Fanny tenemos aquí nos hicieron favor de traer películas, palomitas, el sabor es Fleming Hot y vaya que pica, está buenísimo, a ti te encanta sí pica, sí se las recomiendo, están en su punto, las estábamos comiendo aquí en cabina antes de traer al aire pican, pican bien, pican rico, pican como deben picar porque luego les digo otra cosa vamos con esta primera película, Sexo, Pudor y Lágrimas son tres parejas, seis amigos, cada uno con problemas medulares que en algún momento podemos ver entre y vivir, escarmentar en carne propia con nuestro grupo de amigos y pues me llaman la atención varias cosas, entre ellas se toca mucho el tema de qué es el amor Es un tema un tanto complicado el que maneja la película y lo maneja en tres partes, efectivamente las relaciones humanas entre adultos, entre gente que ya pretende tener una estabilidad no económica sino una estabilidad emocional es lo que vemos en la película los lleva a tener escenas, escenarios complicados con sus parejas y con evidentemente el círculo de amigos que de una u otra manera se reúne de manera, pues es espontánea porque se encuentran poco a poco, es espontánea y surge esta duda respecto de lo que es el amor Fíjate que me llamó la atención el género de esta película, esta película es tragicomedia y curiosamente cuando empecé a ver los géneros del cine me comentaba un maestro que lo voy a traer próximamente que no existe dentro del cine la tragicomedia y es curioso porque el argumento de esta película se pensó para obra de teatro Y bueno, dentro de las características que tiene es que sí mezcla la comedia con el drama pero de una forma sutil no te vas dando cuenta Es interesante este diálogo que surge dentro de la película, a ti qué pensamientos te despertó Jorge? Ya, fíjate Sexo, Podor y Lágrimas, una película desarrollada en tres tiempos, justamente el del sexo, luego el del pudor y luego el de lágrimas Sí, yo considero que no existe la tragicomedia, le han de haber puesto tragicomedia por lo que sucede con Demián Bichir con su interpretación en frente del vacío del elevador cuando toma una reflexión y decide que no vale la pena continuar su vida simple, vacía Y deja a su único ser amado, que es Cirilo, en manos de Ana, interpretada por Susana, Susana Zabaleta Sexo, Podor y Lágrimas, tres tiempos de una película, la primera etapa es la etapa animal, las relaciones sexuales Es como buscas tener o trascender con alguien frente a ti en una pareja, pudor relacionado con encontrarse la parte espiritual del ser humano Hay que considerar la parte espiritual y lo proyectan de una manera cómica Fíjate que observar las tres partes de la película es interesante porque están perfectamente marcadas Están marcados los diálogos, están marcadas las escenas, no los escenarios porque al final son dos departamentos El de las mujeres y el de los hombres en los que se encuentran Pero sí está bien ambientada, a mí me agrada mucho la película, hay muchas críticas al respecto Sí fue un boom, fue muy taquillera, fue muy sonada para ese entonces Tres versiones sobre un mismo tema, el placer sexual y el amor Tenemos justamente las tres actrices principales La mujer ciencia, que es la bióloga La mujer imposibilitada de disfrutar el acto sexual Y la mujer que quiere Liberada, quiere, pero Pero su esposo es demasiado intelectual Entonces vale la pena, quienes no hayan visto o quienes quieran volver a ver esta película Vale la pena que consideren no solamente la parte chusca Porque toda la película es una cuestión muy cómica Te digo, tiene esta parte cómica, tiene esta parte, bueno, de comedia No, no cómica, de comedia Aunque hay escenas que se convierten en risa Pero también tiene un fondo que habla sobre la cultura del mexicano Porque al final está Carlitos, está Miguel Que es el esposo de Andrea De Andrea y está Demián Bichir, que se me va el nombre ahorita No recuerdo cómo se llamaba el personaje Son también tres proyecciones del hombre mexicano Que quiere y que son incluso antagónicos O sea, Carlos Carlitos Es un hombre, digamos, bastante tranquilo, bastante relax Y Miguel es un hombre triunfador, exitoso Y extremadamente activo sexualmente Y en medio de ellos, pues está el tipo Que aprovecha cualquier circunstancia humana Para sacar ventaja de cualquier situación ¿Cuál es el personaje de Demián Bichir? Tomás 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 Entonces, Sexo, Poder o Lágrimas Una película Si bien es cierto, no marca una nueva línea en el cine mexicano También es cierto que sí Sí es un referente para producciones En el nuevo contexto de este nuevo cine Le llaman Nuevo Cine Mexicano, ¿no? Así es Vamos a seguir con la siguiente película Esta película a mí me sorprendió Yo nunca la había visto Y la primera vez que la vi La verdad sí me tuvo en suspenso total También es interpretada por Susana Zabaleta Y la verdad es que yo reconozco que sí me parece buena actriz Porque la ves en Sexo, Pudor y Lágrimas es una Y en esta de Sobrenatural es otra Otro género Otro perfil Otra mujer Aunque trae el mismo look Curiosamente trae el mismo corte El mismo cabello Pero sí le da otra personalidad a su personaje Que es justamente Dolores Pues la verdad tiene tomas muy bonitas En fotografía esta película a mí me conquistó En todo lo que es iluminación Es muy buena Es justamente esa imagen que estamos viendo ahorita en pantalla La vemos al final de la película Y me parece sublime Es como una de las mejores tomas Fotográficamente hablando De terror Porque a ella se le ven los picos del cabello mojado Y su silueta en negro Con una penumbra ahí como Enmarcada con hielo seco Y con esta bruma a su alrededor Y las luces del departamento a media luz Sobrenatural ¿Una película de qué año? De 1996 1996 Y fue dirigida por Daniel Gruner Daniel Gruner Fíjate que sale Alejandro Tomasi Excelente interpretación de Alejandro Tomasi Evidentemente esta señora Susana Zabaleta Que al principio de la película La ves en una interpretación como de una colegiala Una niña tonta en apariencia Que tiene que estar dentro de un departamento Su esposo le dice Te tienes que quedar No puedes salir Estás más segura aquí Ella se aburre Y nosotros nos preguntamos ¿Por qué está tan tarada esta muchacha? ¿No? ¿Por qué se viste tan absurdo? Ah, pues resulta que Sobrenatural Refiere a estas magia negra De controlar La idea de controlar la mente Y la decisión de las personas Tenerlas un tanto a tu disposición Sí, aquí sale el jaibo Que es el vendedor Que es el vendedor Y me encanta esa escena Porque, bueno, aprovecharon muy bien La iluminación de los rasgos del vendedor Para generar ese suspenso Esa aura como tenebrosa Y entonces ahí empieza todo este suspenso macabro Que pues no te deja parpadear Ni quitarle la vista a la historia Delia Casanova Delia Casanova como Madame Endor Impresionante La personificación del hijo de Johnny Laboriel También muy buena Sale Ricardo Blume Excelente La escenografía del psicólogo con ella En una sala sumamente minimalista Muy limpia Con una iluminación A mí me gusta mucho la interpretación de Ricardo Blume Me parece muy buena Es algo así como el Sherlock Holmes de la película Sí Me parece muy interesante Yo he visto muchas veces esa película Me encanta Es una de las películas mexicanas Nuevas, por decirlo así Que me parecen muy bien logradas Muy bien lograda La recomiendo Las tomas Ahí estamos viendo a pantalla Esa toma es impresionante Muy buena Impresionante de las escaleras Que es una composición áurea Fotográfica muy bonita Y que también hemos visto También con otros directores Como Darren Arofnowski En la de Madre Y bueno pues es como algo que no fue improvisado Ahí se ve la técnica dentro de las cámaras La técnica para este tipo de tomas De encuadres muy perfeccionados Las tomas imposibles Las tomas imposibles Que salen en la película Ah sí Qué buena toma imposible Hacen de la bañera Justamente ella disfruta de baños en una bañera blanca Y justamente cuando ella abre el grifo Para que la bañera se vaya llenando Vemos su cara a través del agua Desde adentro de la bañera Y se ve tan bonito ese encuadre Qué bonito plano Muy bien logrado Fíjate que iluminación, colores La paleta de colores me agrada Sí porque va de lo claro, claro, normal del día A lo oscuro, tenebroso Y eso es lo que nos causa esa ansiedad Al espectador visualmente El tener tomas naturales de luz de día Y el tener tomas de noche Pero con esa iluminación con velas Con esa iluminación de sombras Y al final de la película, padrísimo La escena como tú la expresas La sombra de ella Y totalmente inesperado Déjame decirte que es un final inesperado Yo no pensé que terminara en eso Es recomendable, de verdad Muy buena película mexicana Excelente película sobrenatural Véanla, vale la pena No la vean solo una vez Véanla, no sé, si quieren hoy lunes Y después el viernes Porque siempre sale algo nuevo en esta película Son detalles que pueden pasarse Pasamos a la película Sí, hasta morir Hasta morir con las Palomix Un sabor de película Ya saben, chicos En Palomix podemos tener nuestra tarjeta de afiliado Y cada vez que vamos a comprar unas palomitas Nos las sellan Y al final, seis sellitos Unas palomitas gratis La verdad es que está increíble el tamaño Porque estas son las medianas Imagínense el tamaño de las grandes Y aparte están buenísimas Fleming Hot Palomix En cada programa les vamos a traer Palomitas de diferente sabor Para que las vayan conociendo todas Hasta morir Es una película de 1994 Dirigida por Fernando Sariñana Y la verdad está muy interesante Porque implica problemas sociológicos reales De esto de la migración De las bandas entre jóvenes De este tipo de malas influencias Que podrían… Pues es la historia de un chavo Que se llama El Boy Que recibe en la terminal de autobuses A su amigo de la infancia El Mau Mauricio y Moisés Que está súper bien caracterizado Es un cholo Que estuvo viviendo en Tijuana Y se mezcló pues ahí con Con los más mafiosos de la Mara Salvatrucha Los cuates más banditas De bandas Y pues sabe utilizar el cuchillo Como su arma de defensa Hay escenas muy padres En una vía de ferrocarril Que es justamente el ferrocarril Que le llaman la bestia Donde pues los inmigrantes Los indocumentados Pues suelen cruzar Hasta morir Excelente interpretación De Juan Manuel Bernal Excelente interpretación De Demián Vichir Una escena erótica muy interesante Buena iluminación Buenos colores No se abusa de las imágenes Una trama de traición De traición de amigos Fíjate que esta época De actoral De Demián Vichir Y Juan Manuel Bernal Me gusta bastante Porque ellos mismos Explotan todas sus capacidades Frente a la cámara Hasta morir La interpretación de Demián Vichir Es excelente Es muy fresca Muy natural Se posesiona del personaje Un cholo abusivo Trans atracala Trans atracala Pero muy vivo también Para los negocios Para ligarse a las chicas Pero bueno En este contexto Amigos Es que de verdad Algo que tenemos O tienes que valorar En el programa de Fanny Es que Fanny No trae un guión No tenemos teleprompter Nadie nos está diciendo Estamos en vivo Y a todo color Transmitiendo aquí No sé si alguien Pueda mover las cámaras Para que vean Que todo sale Del conocimiento de Fanny De lo que estudia Y de lo que hace Siempre se le ha dicho Oye pues llévate aquí Tu tablet Y puedes Para platicar Y ella dice No O sea vamos a platicar Vamos a ejercitar El cerebro La memoria Como lo sabemos No hay teleprompter No hay nada aquí Hay una palomita Hay una palomita Que se cayó Oigan chicos Sale así el programa De verdad es mucho esfuerzo Toda la semana Estudiando Viendo imágenes Recapitulando No memorizando Sino comprendiendo Y estructurando El programa Bueno pues Si tienen alguna sugerencia Para el próximo programa También vamos a hacer Una selección de películas Del cine mexicano Puede ser actual Pues escríbanos Ya conocen nuestras redes sociales Estamos en Arroba Programa Explorando Ando En Instagram También estamos en Spotify Ya tenemos este Arriba la mayor parte De los programas Que durante este año Hemos generado Y también pueden Seguirnos en Facebook Claro Estoy como Estefanía Franco Y también tenemos El Facebook De Explorando Ando Yo soy Estefanía Franco A Jorge El rostro Algo que quieras agregar Que llame en Chile Con las palomitas De Palomix Fleming Hot Las Fleming Hot Pican rico Espero que para la otra Te hagan unas de caramel O de mantequilla O de limón Porque pican bien Rico Pican sabrosón La verdad es que están bien hechas Son fresquecitas siempre Y me gustaría que habláramos De Pepito contra los monstruos A ver si se puede El Hacha Diabólica El Hacha Diabólica Del Santo Evidentemente Me parece que Hay una película Ay no recuerdo Creo que es Algo por el estilo Contra los monstruos Pero no me acuerdo Hay muchas El Santo contra las momias El Santo contra las momias Bueno Si no quieren esta selección Que está proponiendo Jorge Ya saben Escríbanos en los comentarios O en las redes sociales Nos debes Nos debes el programa De Kilby Hacemos el programa especial De Quentin Tarantino Amo todas las escenas Y las dos Este Las dos versiones Entregas De Kilby Tiene mucho que analizarse Tiene tomas muy bonitas Vestuario Actuaciones Entonces seguramente Lo estaremos presentando Por aquí después Chicos Esto fue todo por hoy Estamos en Explorando Ando Yo soy Estefanía Franco La Fresita del Barrio Jorge Domínguez El Rostro La Bella Y La Bestia Hasta la próxima semana Mua